¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Seguimos con Liar Liar Os gusta muchísimo esta nueva yanderecita Super kawaii Pero vamos, que no tiene ni un pelo de tonta Bueno, vamos a seguir Este es el segundo vídeo, así que Hoy simplemente veremos qué pasaría Si elegimos otras opciones Diferentes ¡Hala! Esta es Yokari Me llamo Yokari y soy un estudiante de secundaria Esto puede sonar un poco brusco, pero voy a Voy a matar a mi novio ¿Por qué pregunta? Esto no es asunto tuyo Y además, de todos modos, sería demasiado largo Para contar, así de extraño me vas a ayudar Vale Aquí tenemos la primera opción Dije, claro, ¿por qué no? Y aquí voy a decir, pues, claro que no Oh, ya veo Eso es malo Ahora voy a matarte A ti, ¿a qué bien? Eso es lo que te pasa Por no ayudarme Es que no le puedes hacer la contraria A esta chica, ¿no? Te lo mereces No sé, encima me lo merezco Me cago en la leche ¿Os ha gustado? Aquí ha terminado Madre mía Últimamente están haciendo los juegos muy cortitos, ¿eh? Te voy a ayudar Porque no me queda otra, ¿vale? Porque me siento obligada ¿En serio? Pues entonces, ¿qué estás esperando? Vamos a matarlo ¡Yuhuu! Te parece la Tanaka Del equipo de béisbol ¿Qué haces aquí tan temprano? Eh, Yokari, ¿qué haces aquí tan temprano? Yo iba a preguntarte lo mismo ¿Qué haces aquí? Las prácticas del club No empezaban a las 8 de la mañana Pensé que me vendría bien Alguna práctica adicional Antes de que llegara el equipo Ya veo Yokari, todavía no me has explicado ¿Qué haces en el instituto A las 6 de la mañana? Ya son ganas de irte En el instituto A las 6 de la mañana, ¿eh? Yo todavía estoy sobando Tiene que haber una razón, ¿verdad? Mmm Aquí le decimos la verdad a Tanaka Muy malo, ¿no? O sea, como le dices A alguien que vas a espachurrar A otra persona Vamos a mentir a Tanaka Bueno, estaba tratando De recoger algo Que dejé en la escuela ayer A las 6 de la mañana Yep Yokari Si vas a mentir Al menos que sea algo creíble Dan, debería saber Que te darías cuenta De que era mentira Si hubieras sabido que esto pasaría No te habría mentido En primer lugar Bueno, Tanaka Me pillaste No es por eso Por lo que llegué tan temprano hoy Lo sabía No querrás saber el motivo Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Me lo puedes decir? Ja, ja, ja No, porque si te lo digo Zazcati también O sea, aquí todo el mundo recibe Vine aquí temprano Para coger a mi novio por sorpresa A tu novio Tengo que cogerlo por sorpresa Para matarlo, por supuesto O sea Elegir Contarle la verdad No sirve para nada Porque seguimos con lo mismo Le digo que lo voy a matar Dice que es una broma No es una broma Es verdad Han pasado muchas cosas Y bueno, hay que matarlo Así que voy a hacerle pagar con ello A ello con su vida ¿Estás bromeando? No ¿Tú ves cara de que esté bromeando? No puedes matarlo ¿De qué estás hablando? Claro que puedo Estás equivocada Se asusta Y bueno, pues Tanaka No podía dejarte ir Y arruinar mi plan Tanaka murrió O sea Primero muerto yo Ahora Tanaka ¿Otra vez? Todavía acaba de empezar Es demasiado malo Estuviste en el lugar equivocado En el momento equivocado Y ahora lo que vamos es Pues ¿Dónde me deshago del cuerpo Y me limpio la sangre? Efectivamente Nos vamos al baile de las chicas Guardar el cuerpo de Tanaka En una esquina Ahí lavamos Y todo Estoy segura que podré estar a tiempo Si lavo todo Y está súper contenta Por favor O sea Le sale todo Un poco mal Pero está muy contenta Eso deberíamos hacer todos Aunque nos salgan las cosas mal Ser felices Leñe No sé Al final Tiene un mensaje bonito Ay Debo hacerlo Yis Es que me encanta Yis Tanaka Yis Tanaka Tanaka Ahora que me escapé Es momento de Yaaaa Vale Ahora viene La amiguita Oh Dios mío Estás cubierta de sangre Acabo de meter un calabo En la última cabina Bueno Nos descubre Y tal Pero simplemente Pues estaba haciendo paripé Se la suda Que haya un muerto En el baño de las chicas Mirad la cara Así que está ahí tan tranquila Madre mía Luego lo que nos pregunta Es Me gustaría que matéis A un hombre para mí Aquí en A uno que le está gozando Y como la escuela no hace nada Y la policía No haría nada bien Pues eso Que le está pidiendo A Yukari A ver si Lo mata A cambio de que ella Pues le ayude A esconder todo ¿Qué te parece Socia? Vamos a elegir Otro En el anterior vídeo Dije Por supuesto Socia Lo más normal del mundo Me ha dado info Yo creo que es porque Hablo tan rápido Que no cojo aire Y me ahogo Ataque de hipo Random ¿Qué me ha dado? Porque no me está dando otra vez Bueno A ver Voy a coger aire Ya está Seguimos De ninguna manera Amiga No quiero tener Cómplices Es cierto No puedo confiar En alguien Que casi no conozco La verdad es que Tiene toda la razón Del mundo Eso sería una tontería No hay nada Que ella pueda hacer Para ayudarme La única persona En la que puedo confiar Es en mí misma Tengo que hacerlo Yo todo Esa es la única manera De poder hacer algo bien Bueno maldita Es una verdadera pena Supongo que no tendré Más remedio Que hacerlo yo misma Oh Y reportarte Por supuesto Seas chivata De mierda No No Yukari Deja de agitar Esa cosa Que estoy agitando Es decir Que está agitando ¿Qué pasa si apuñaras Accidentalmente? No creo que Yukari Sea tan tonta Como para saber Que si está meneando Un cuchillo Lo que tenga Va a apuñalar Accidentalmente O sea Tiene que ser Adrede Ese es el punto Adiós mijo Cazaz Caz 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 Giz Giz mijo Ahora tengo Dos cadáveres Joder La cosa está yendo De mal en peor Supongo que para empezar Me asearé Y me quedaré En el uniforme De migo Así Como nuevo Aquí no pasará O sea Tenía unos problemitas Pero oye Está yendo todo Super bien Todavía tengo Un montón De tiempo Para atrapar A mi novio Con la guardia baja Y matarlo Soy absolutamente Fantástica El único problema Es que casi nunca Está solo Eso va a ser un problema Si no está con demasiadas personas No podría acabar con todas Si tan solo Pudiera pensar En alguna manera De aseslarlo Eso es Espero que baje la guardia Y lo meto en el vallo Ahí donde Retiendo la emboscada Me esconderé aquí Y esperaría que venga Vale Vale Entonces Ahí mi hijo No viene O sea No está Está muerta Solo necesito que se acerque Ese es el novio Pues es bastante feo Más cerca Casi Ahora Finalmente te tengo Hola Novito Te has portado muy mal ¿Qué demonios estás haciendo? Castigarte Hombre Si te portas mal Hay castigo Finalmente te encuentro solo Vengo a matarte Por lo que me hiciste Deja ese cuchillo ahí Hablaremos de ello Ya hemos hablado suficiente ¿Qué? Siento un increíble dolor En mi pecho No sé ¿Por qué está sangrando? Digo No sé Esto es ¿Sangre? Pero yo no la apuñalé todavía Esa es mía Mi visión Se está emborronando Tanaka Claro Si no está mi hijo Para que le detenga Pues Tanaka Me Me acuchilla ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás cubierto de sangre? Yukari me apuñaló Esta mañana Deberías estar muerto Y desangrado Es decir Está ahí Levantado Como Quien se ha raspado La rodilla ¿Sabes? Ella dijo que iba a matarte Yo sabía que ella vendría por ti Así que me hice el muerto Y espérate por suficiente Para salvarte Tendré que ser listo ¿Listo? ¿Crist? ¿Cómo que crist? Ah vale Sea un O algo así No creo que ella vaya A levantarse pronto Es bueno que Apuñala sea tan superficial ¿Estás bien? No te preocupes por mí ¿Lo has entendido? Hay que llevarte al hospital ¿Por qué? Tanaka no ha muerto Final malo Resident Tanaka Resident Tanaka O sea que cojones Resident Tanaka Bueno Hola chicos Vaya que vídeo tan cortito He estado buscando un poco Diferentes opciones Y parece que simplemente hay Pues final bueno Y final malo Que es el que acabamos de ver Ay un gatito bonito Aparecido Hola Hace mucho que no salía En un vídeo Que poco le gusta Que le cojan Mira Se quiere ir Se quiere ir Me quiere Pero cuando él quiere Y hay un liar liar 2 Que creo que no es una chica yandere Sino un chico yandere Así que Muchísimos likes Y lo traigo Ya sabéis No es bueno mentir No sirve para nada Mira Tanaka Haberle dicho la verdad O mentirle Le ha servido de nada Ha muerto igual En la garita se despide aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Saiñora!